Música Hola, te saluda Encuentra Cristo Queremos invitarte a que seas parte de la campaña Televida te necesita Ven, apoyemos todos Aquí te dejamos el número de cuenta Para que apoyemos uno en conjunto Y todos sigamos evangelizando a través de Televida En el canal de la familia Televida te necesita Ayúdanos a sostener la obra de Dios Música